Este es un parchecito, el lleno más pequeño. Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede girar, donde juegan conmigo los versos en flor. Tengo un hilo de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapas las manos de canta en tiempo con la sala de tu fantasía. Me ha vuelto a los días de mi juventud Pequeña, te digo, pequeñita, está muy pequeña con toda mi juventud. Y yo era el lleno de cantos de suerte, y yo era pequeña con esta canción. La luna, ¿qué sabe la luna? La dulce fortuna de amares como yo. De mi sueño, que tanto te sueñe, desde la pequeña de mi corazón. Hace mucho que espero, y hará mucho más. Y es que tanto te quiero, que habrás de negar. No es posible que tenga la luna y la luna y la flor, y no tenga conmigo un beso de amor. Donde el río se queda y la luna se va. Donde nadie ha llegado ni puede llegar. Con la sala de tu fantasía, me ha vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo, pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño, que tanto te sueñe, es vera pequeña de mi corazón.